bueno vamos a ver cómo va el progreso de la vasija está casi llena como podéis ver vale eso es una o sea es un farme o un poco porque no aparecen muchas maestras calle vale yo lo he hecho en esta misión en casta en una defensa venir vale vamos a aprovechar tengo no tengo no tengo reliquias por lo cual vamos a hacer la defensa normal no tengo reliquias por eso ahora así que así más que nada para que lo veáis para que veáis dónde se farmean las maestras las maestras de ayer y nada y ya una vez que lo hagamos que lo terminemos nos avisará por un pie y vamos a hacer el siguiente paso de la misión de la arena dinaros vamos a ver el segundo paso nos queda uno más que nos pedirá pues igual coger otra vasija matar otro tipo de enemigo y ya está esperemos encontrarlo pronto porque es lo que más quizás lo que más me ha costado es encontrar el sitio donde aparezca el enemigo pero vamos ya aquí o sea unas veces ya no importa eso es simplemente estar parmeando y parmeando pueden aparecer dos o tres por ronda vale yo calculo que hay que hacer unas treinta más o menos hay que matar unas treinta y nada no hay paciencia porque son misiones que oye no son muy pesadas porque vale yo me voy haciendo el día rondita me voy me hago otra vez y me voy y así lo estaba haciendo no puede ser no puede ser no puede ser que me aparezca el lobo de verdad que no puede ser no puede ser lo digo en serio como parezca otra vez el lobo que antes me ha reventado y es que encima siempre siempre va a pasar cuando estoy grabando espera un momento espera un momento ya se me han echado las narices es que antes me han aparecido estos tres también y me han presentado una visión porque se han quedado bugueados él no ha desaparecido se han quedado bugueados y se han quedado inmunes entonces no había manera de matarlo no pasaba la ronda y menos mal que tiene suerte que el otro chaval que estaba conmigo se ha salido se ha salido y ya está si no es que te estropean la misión entera bueno ya está pues nada reparado esto continuamos vamos a ver si nos aparece una maestra que cojones que cojones el tonto el palito mira el tonto el palito donde vas tío en cuanto que veais cavad gente ya sabemos que para nuestras por ahí nos quedan muy pocas eh osea vamos 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 ya os digo hermanos de paciencia porque osea lo tenéis que echar un ratito una vez que vamos la misión es esta venís aquí hacéis la misión yo me hago 10 rondas y me salgo me hago 10 rondas y me salgo si lo hacéis con colegas pues deciros que simplemente que ellos no maten a las maestras que las matéis vosotros y ya está ni más ni menos así vais a poder aguantar más rondas evidentemente esta buena lucha va 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 toma quítame la cuerda más campeón que ahora A ver Mira, aquí está la que yo quiero Bueno, todavía nos falta alguna más, ¿eh? ¿Veis? Van apareciendo Van apareciendo en diferentes rondas Y ya está simplemente para sentir Y haciendo rondas Y haciendo rondas Y arriba En diez ronditas os podéis sacar Pues esto Unas cinco o seis más o menos Ahí ves que te aparecen más Ahí ves que te aparecen menos Un poco de paciencia y ya está EJM, crack, aquí estoy dándole caña Haciendo la misión de la arena de Dinaros ¿Vale? Y aparte pues grabando un poco el tutorial de Dinaros, vamos, Dinaros, no, Dinaros Vale, que es otro Warframe Que pues ahí te van dando las piezas Y luego las tienes que craftear y ya está Evidentemente Estoy haciendo una parte que me pide que Que llene la vasija con Matando maestras A Jek Que son las que Las domadoras de Kabat Como digo yo Así que nada, aquí estoy Como digo un poquito aquí Pero vamos, hay que echarle Una horita más o menos La otra me pasa igual, ¿eh? La otra la he tenido que Que matar saltadores Luego contar que si os aparecen los espacios del lobo O va a partir el lobo antes Tal, pues siempre van a complicar un poquito Ahí Mira, ahí tenemos otra Vamos Vamos que te mueres Un momento, que es que me están Hay cosas que me van a mejorar Ahí ¿Te mueres? ¿Estás muerto? Sí ¿Estás muerto, no? Sí Bueno, pues tal vez me queda alguna más Ya debería estar prácticamente lleno, ¿eh? Me he matado ya un montón de ellas Estaba la progresión hasta arriba Mira, tontos paritos Que no me rompan las cosas Que no me rompan las cosas Tontos paritos Y tú tampoco Ah, que estás aquí arriba Mira, ¿qué pasa? A la metralladora A la torreta Mira, la torreta Mira, la torreta Mira A dormir A la Porque la verdad Que se hace ya pesado Porque tienes que estar Todo el rato Repitiendo la misma misión Ya como que dice Joder Él es muy cansino Pero no es cosa Es palmear Y otra cosa Es que tienes que estar aquí Toda la vida Para hacer una misión La verdad Es lo único que sigue Haciendo un montón Me están Un montón de reliquias Vamos a matar al tonto A la torreta Tonto Joder mío ¿Qué? Que no me rompáis las cosas Que ahora parece un poco oscuro Que el que oscuro no nos vale Son más estas calles Que son las de los cabales Nada más El tonto este Que me Vale Seguimos Gente Seguimos Continuamos Y vamos a ver si ya Deberíamos ya terminar Estas cinco rondas Vamos Porque cuando he comprobado La progresión Bueno Ya lo habéis visto Los que hayáis visto Los que se hubiesen en directo Ya un rato Y los que habéis visto aquí Desde el principio Pues evidentemente Habéis visto que la vasija Estaba en la tienda Estaba en azul Y todo Así que vamos a ver Vamos a ver Un poquito de seriedad Un poquito por favor Bueno 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 Mira hace un rato Un primo tuyo Le ha pasado lo mismo que a ti Esto Por ser igual de tonto Bueno Y los tontos del palito Las tontas de la cuarentista Ahora no ha salido ninguna Vamos Por cierto Ya tenemos a Zephyr Prime Igual Lo habéis visto El vídeo de su sitio O el director de hace un rato Lo habéis visto ya Y han comprado una ranura Eso sí Pero pronto Yo voy a desbloquear otra Con la reputación del lobo Así pues Podremos tener a Inaros también Mira Tengo toda la cuarentista ¿Sabéis lo que suele pasar? Cuando necesitas que aparezca algo Pues como que no aparece Ahora me aparece el de los cubros En vez de aparecer el de los cabas Que tú no A ti no te necesito para nada Necesito cabas No cubro Oye ya me voy a poner en serio Vamos 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 Voy por aquí Te mato por aquí El tonto parido Mira El tonto parido El tonto parido Mira El tonto parido Por favor ¿Puedo salir alguna vez de esta calle? Por favor Por favor ¿En serio? El tonto parido Eso si es que el juego me trolea No hay No hay No hay No hay No hay Pues nada Se acabaron las maestras Kabat No aparecen por ningún lado Oh, las maestras Killeca O Killeca o algo así Las de los Kabat Las que entran en Kabat A ver, tontito Pues nada, tres oleadas Que no aparece ni una, ¿eh? Tres oleaditas que no aparece ni una Ya os digo que este juego me trolea Que no me rompáis las cositas No toquéis las cositas de tocar Bueno Otro, tontolín Tontolín no, tontolín no Pero no ha vuelto a aparecer Ni una maestra, ¿la habéis visto? Ni una Estoy flipando, ¿eh? Ni una Fuerte ronda, sí Ya, Nico Pero yo Ahí dos no tengo acceso todavía Hasta que no desbloquee Y bueno, pues Ya son las últimas Lo que pasa es que ahora Mira, ya Esta tiene que ser ya de las últimas Porque ya tengo la vasija casi llena Espero que la pareja por dos Con un par de ellas De esta manera Me voy a salir en esta oleada Y vuelvo a mirar y ya está Pero ahora veis como está la evolución O sea Que ahora veis que estaba casi llena la vasija Y con las que he matado aquí Tampoco se estuviese O sea, ya habremos matado en toda la ronda Pues por lo menos 5 o 6 La verdad que las misiones estas Hacen pesadas Pero por el tollo del farmeo Y luego, por ejemplo Hasta que he encontrado una misión Donde salieran Porque Mira, no A dormir, campeón Otro, ¿no? ¡Eh! Te has pasado Te has pasado Te has pasado Te has rompeado Seguro que hay un ton de aquí buqueado No No Bien ¿Qué os he dicho? Un ton de aquí buqueado Me voy Vamos a hacer una vez más Vamos a ver el progreso Pero vamos El progreso ya tiene que estar Vamos A ver si aparezca algo Mira Mira ¿Este lugar ¿Por qué me he llegado aquí? Me sigo diciendo Que era el tesoro Pero Pusca la vuelta Estúpido Barro No hay wealth En estas memorias 10-0 Tenemos que abrir Esa siguiente Cámbera ¡Vale! Vale Pues resulta que ya está Vale Y Pues simplemente No me ha dado el mensaje Cuando me lo tenía que dar Ya está Así que vamos a ir a hacer La siguiente parte de la misión Y ya habéis visto Donde se hace Se hace En ¿Qué se hace aquí? Madre mía Es que pego Unos lagazos A veces Que no Aquí es donde lo he hecho ¿Vale? En Kasta En Ceres Pero también se puede hacer En Nidron Pero bueno Aquí es donde lo he hecho Así que nada Vamos allá ¿Qué se hace aquí?